Música Ratio, 0 quintos Ciudad de México, dos bacterias presentes en el intestino de niños mexicanos podrían estar asociadas con la obesidad infantil, de acuerdo con una investigación realizada por científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, y de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La investigación comprendió el análisis de los microorganismos presentes en un grupo de 138 niños de entre 6 y 12 años de edad, 67 de ellos con peso normal y 71 con obesidad. La obesidad es un problema de salud que afecta a 3 de cada 10 niños en edad escolar en México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, del Instituto Nacional de Salud Pública. Tras el estudio, se encontró que la bacteria bacteroide Segerti era más abundante en niños con obesidad y que una especie aún no clasificada de la familia bacteriana Christensenella CAE tenía mayor presencia en niños con peso normal. Blanca Estela López Contreras, investigadora de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicada a la Salud, UNAM, INMEGEN, que este tipo de investigaciones ayudarán a generar recomendaciones alimentarias para prevenir o tratar la obesidad en la población infantil. En entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, consideró que la investigación debe continuar para conocer cómo actúa cada bacteria en el organismo y cuáles podrían estar aumentando el riesgo o previniendo la aparición de la obesidad. Los investigadores pidieron a los padres de 138 niños que recolectaran una muestra de heces en un frasco estéril, con una metodología que minimiza el riesgo de contaminar la muestra con bacterias del ambiente. Una vez recolectada, mantuvieron la muestra en frío hasta llegar al laboratorio, donde tomaron pequeñas porciones y recuperaron el material genético de todas las bacterias presentes en las heces. Los investigadores necesitaban una sección del material genético denominada Aran ribosomal 16S que es un fragmento de ácido ribonucleico de los ribosomas de las bacterias. Al analizar el Aran ribosomal 16S, encontraron que la microbiota intestinal de los niños con obesidad y los niños con peso normal era diferente. Había dos bacterias, Bacteroides eGerti y una especie que aún no se ha identificado pero que pertenece al grupo de bacterias Christensenella CAE. La Bacteroides eGerti era más abundante en los niños con obesidad y la especie de Christensenella CAE, en los niños con peso normal. Nosotros estamos viendo una diferencia en la composición de la microbiota intestinal de niños con obesidad. Pero de ninguna manera podemos afirmar que estas bacterias sean causales de la obesidad. Hasta el día de hoy no podemos decir que alguna bacteria es la responsable de la obesidad o de prevenir la obesidad. Solo sabemos que algunas funciones abonan para el desarrollo de ciertos problemas, puntualizó López Contreras. NtxMjj NtxMjj NtxMjj